En el aniversario de nuestra Yacta, le preguntamos a nuestros estudiantes ¿Por qué les gusta Cochabamba? Porque me gustaba mucho el clima tan privilegiado que tiene, además de la gastronomía que es súper variada. Y también me gustó el cariño de su gente. Es una ciudad llena de oportunidades, de personas cálidas y sobre todo venir a la Universidad Unifrance porque me abrió las puertas a nuevas experiencias. Me recuerda mucho la ciudad de Yo Soy allá en Perú, la ciudad de Arequipa. El clima es muy agradable, las personas son muy atentas también, los paisajes, la naturaleza, los parques. Es una ciudad muy tranquila y muy agradable para vivir. Me gusta por el clima, es algo súper agradable, es verde, algo que en mi ciudad por lo menos no hay, que Yo Soy de Iquique, que es desierto. Ocochabamba querida, cuna del talento creativo, te damos entera la vida en pos del desarrollo humano para que de nuevo brille, radiante el sol de septiembre. Necesitamos de ciencia y mucho más de tecnología. Nuestra querida Unifrance, te entrega como regalo transformar la educación en Bolivia para el bienestar del pueblo cochabambino. ¡Viva Mayapipis! ¡Vamos, cochabamba querida!